Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes la fórmula que hemos utilizado para hacer de Immunotech una carrera de éxito de transformación y lo hemos llamado el ABC. El ABC es una forma sencilla, simple, duplicable que cualquier persona puede utilizar para que puedan tener éxito. Lo primero que tendrás que hacer, y lo hemos llamado el A, es asociarte, es tomar una decisión, encontrar una razón poderosa para comenzar a transformar tu vida con Immunotech, asociarte y decirle sí a la persona que te invitó. Para eso podrás elegir entre los distintos paquetes que la compañía ofrece para que puedas iniciar. Son paquetes de 2,000 puntos que aparecen en la pantalla y esa es la primer parte, que puedas tomar una decisión, asociarte con Immunotech y ser parte de este equipo de transformación. El paso B es que algunas de las cajas de Immunocal que has comprado, las puedas colocar con familiares, amigos o personas conocidas que por salud estén interesadas en comprar este producto. Yo te recomiendo que coloques 5 cajas con familiares, amigos, conocidos y con esas 5 cajas harás dos cosas. Primero, recuperarás tu inversión. Segundo, podrás generar testimonios de salud. El paso C es encontrar a 4 personas que quieran trabajar contigo y que hagan exactamente lo que tú has hecho. Por ejemplo, asociarse, desplazar 5 cajas, pero que también a su vez encuentren a 4 personas que necesiten trabajar, que quieran trabajar, que quieran desarrollarse y ganar 10, 20, 30 mil, 50 mil pesos o más. Lo único que tendrás que hacer es que cada persona que entre a tu organización haga el ABC. Y así es la forma más sencilla y duplicable de hacer tu negocio. Pensemos entonces que tú invitaste a 4 personas, que invitan a 4 personas y entonces son 4 que tú invitaste por 4 son 16. Y que a su vez esas 16 personas invitan a 4 personas son 64 personas. 64 que invitan a 4 son 256 y 256 por 4 son 1024. Así sucesivamente irá creciendo tu organización de 4 por 4. Imagina entonces que algún día, quizás en 6 meses o un año, tu organización tiene a 100 personas. Esas 100 personas que fueron llegando traídas por gente de tu organización unas por otras. Imaginemos que compran cada mes 3 cajas de inmunocal y que esas 3 cajas tienen un valor comisionable de 3 mil pesos, pensemos. Si 100 personas en tu organización compraran 3 mil pesos y pensemos que en tu organización te pagan comisiones, como lo podemos ver a continuación, del 5% en primera generación, el 10% en segunda generación, el 7, 7, 7, 7, 7 en tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Entonces, pensemos que de esas 100 personas que compraron 3 mil pesos comisionables, o sea, 3 cajas cada uno. La compañía entonces les vendió 300 mil pesos que tú no tuviste que venderles, que tú no tuviste que entregarles, que simplemente cada una de esas personas habló a la compañía, compró esas 3 cajas de producto y que de cada una de ellas te den en promedio el 7%. Si la compañía les vendió 300 mil pesos y te dan el 7%, entonces a ti te corresponden 21 mil pesos de lo que esas 100 personas están comprando mes con mes. Imagina también que estas 100 personas que ya están en tu organización, que están trabajando, que quieren alcanzar el rango de plata, oro o diamante o superior, imagina que en ese mes cada uno de ellos invita a una persona. Imagina también que ellos pueden elegir entre diferentes paquetes que tiene la compañía de inicio, pero pensemos que el valor comisionable del paquete que han elegido son 6 mil pesos. Si 100 personas nuevas llegaron a tu organización con un paquete que te comisiona sobre 6 mil pesos y la compañía te paga el 7%, entonces 100 por 6 mil que comisiona cada paquete son 600 mil pesos que la compañía va a comisionar y al 7% a ti te corresponderían 42 mil pesos. Si sumamos entonces esos 42 mil pesos que estás ganando por las personas nuevas que están llegando ese mes a tu organización y los 21 mil pesos que estás ganando por las 100 personas que compraron 3 cajas cada una de ellas, tú estarás haciendo un ingreso de 63 mil pesos. Esa es una forma sencilla de explicarte cómo es que nosotros generamos dinero en nuestra organización en Inmunotech. La pregunta para ti es si tú por 50 o 60 mil pesos mensuales puedes hacer el ABC, o sea, asociarte, desplazar quizás 5, 6 o 7 cajas entre familiares y amigos para recuperar tu inversión y generar testimonios, y encontrar a 4 personas que quieran trabajar fuertemente contigo para hacer exactamente lo mismo, el ABC. Si tú puedes encontrar esas 4 personas que quieran ganar 20, 30, 50 mil pesos que hagan el ABC, tú puedes ser exitoso en Inmunotech. Amigo, te esperamos en esta gran oportunidad y esperamos verte pronto celebrando contigo el rango de diamante, ejecutivo o platino. Bienvenidos a Inmunotech. Inmunotech.